¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Deportes en este viernes, en Noticiero Nueva Edición Mediodía. Hemos invitado a un jugador de básquet, pero aparte lo invitamos en su rol de formador, de instructor de básquet, de formativas, está Facundo Gómez Brocal aquí con nosotros para que nos cuente su experiencia reciente en Paraguay. ¿Cómo andás, Facu? Buenas tardes. Hola, hola. Buenas tardes. Como siempre, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y por la repercusión. Bueno, ¿dónde estuviste? ¿En qué zona de Paraguay estuviste, Facu? Y yendo por zona, yo estuve en el centro de Paraguay, lo que se llama Villa Rica. Cuando surge la guerra de la Triple Alianza y se cambia la capital de Paraguay, se la muda de Asunción justamente a Villa Rica. ¿Y cómo se te da esta posibilidad de ir a trabajar al vecino país? Y se vino dando una migración de varios entrenadores y se fue abriendo por ahí un mercado en el cual económicamente nos convenía muchísimo. No había punto de comparación en lo que es económico, sería. Y a través de un entrenador que está ahí, Carlos Amparo, que me contactó, surgió una posibilidad, la verdad que rapidísimo, porque fue un lunes que me llamó él y me pidió que para el viernes o jueves yo ya tenga resuelto con todas las decisiones que implican. Claro. Y bueno, como te dije, era económicamente 100% necesario. Ahora, te ibas a lo nuevo, ¿no? ¿Con qué te encontraste ahí en Villa Rica? Y me iba a lo nuevo, nuevo, porque uno al salir del país, de una cierta manera tierra desconocida y lo primero que me encontré fue gente muy buena, gente que me recibió desde el primer día muy bien y con un vasque que empezaba a resurgir, que hace mucho tiempo no se le venía dando tanta importancia como hasta hace poco. Y bueno, por suerte tuvo buenas repercusiones y con el tiempo que estuve allá nos llevamos lindas cantidades de chicos, nos llevamos lindas experiencias deportivas y no deportivas también y me llevé buenas experiencias. Ahí trabajando en formativa, ¿no, Facu? Yo fui a hacerme cargo de una escuela de básquet. Bien. Yo tenía chicos desde los 5 años hasta los 17. Mini básquet para mí siempre mixto, de 5 a 12 años. Después tenía U13 también mixto y 15 y 17 ya tenía rama masculina y rama femenina. Ahora, vos decís, te vas a otro país, ¿hay diferencias no solo en la cultura de la idiosincrasia sino también en la forma de ver el deporte o la perspectiva del deporte o no? Y hay mucha diferencia en el todo. Yo digo que como tomamos las cosas nosotros los argentinos ya te da otra sacudida en realidad. A nosotros nunca nos va a dar lo mismo nada. Nosotros vamos a ir al todo por el todo, es lo que yo entiendo. Y yo sentía como que ahí el básquet recién estaba resurgiendo, como que el sí, estamos teniendo buena cantidad de chicos, ya tranquilizaba el cumplir o como te comenté fuera de cámara, había días que tenían entrenamiento de básquet y de handball y los chicos se me iban más a handball. ¿Me explico? Y ahí era más complicado. Y en cuanto a la recepción de los chicos del aprendizaje, no solo del deporte, ¿no? Porque un formador le enseña valores, sentido de pertenencia, compañerismo, ¿cómo recibían los niños y las niñas ahí? ¿A diferencia de los argentinos o iguales? Y yo creo que la enseñanza, dependiendo de las edades, tiene sus diferentes maneras de cómo llegar a los chicos, se les llega a través del juego. Si vos vas con un autoritarismo, creo que en cualquier nivel, ya sea chico o grande, de hacer esto porque es esto, una imposición, yo creo que no es la manera. Yo siempre digo que mi enseñanza es a través del conocimiento y del convencimiento de los chicos. Yo no le digo, vos tenés que ir a tirar al aro así porque es así. Yo digo porque de esta manera, fíjate que tira más cómodo, fíjate que picando con los dedos, pica mejor que con la palma, convencer, no imponer. Y la verdad que me sorprendió para bien el crecimiento que tuvieron, sobre todo los chicos más chicos en tempranas edades, fue increíble. Ahora, la cultura de ellos es distinta a la nuestra, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y los padres, ¿qué papel juegan ahí en los niños en Paraguay? Es lo que yo te digo, a mí me sorprendió mucho por ahí el tema de la enseñanza autoritaria. Ah, ¿entendés? O sea, uno por ahí en los entrenamientos o en la práctica levanta la voz o llama a un chico aparte para corregirlo, pseudo reto. Y un par de veces un papá vino y me dijo, profe, con mi hijo más mano dura. Y yo ahí me tomé el tiempo de explicarle que no es mi forma de enseñar. Me pasó en una reunión de padres que me dijeron, sí, profe, pero nuestro mini viene perdiendo muchísimo. Y yo le miré y le dije, vos en mini vas que no me podés hablar de perder o ganar, yo jamás le voy a enseñar eso, le dije. Claro. Y desde ese punto de vista uno tenía que ir introduciendo nuestra perspectiva, o por lo menos la que yo veo y creo que es la correcta, ¿no? Sí, porque la verdad que en el mini particularmente y en la mayoría de las categorías formativas facul, lo que hay que hacer es incentivar al chico que no deje el deporte. El resultado es no secundario, es quinto plano. Yo creo que lo hablamos muchas veces a esto y yo lo que les digo a los chicos, tanto mini básquet, tanto formativa o como a mis compañeros de primera hoy, es que el deporte te enseña a ir al 100% en todo. Nada, te aseguro que vos vas a ser un Ginóbil y un Lugo, Seba Lugo, que juega ligada también, un chico nuestro de acá de Indú. Pero si vos en el deporte vos te dedicás al 100%, vos vas a salir y como yo le digo siempre al chico, vas a ir a la casa de tu mamá, tomó unos mates y lo vas a hacer al 100% y vas a quedar satisfecho porque fuiste y compartiste. Lo mismo en la escuela, lo mismo en la casa, lo mismo en las tareas. El deporte enseña para vida. Ahora, desde tu perspectiva, ahí en Paraguay ya me marcaste la diferencia de autoritarismo por parte de los padres para con los hijos. ¿Cómo era la recepción de los chicos en cuanto al aprendizaje en sí en Paraguay? ¿Había diferencias con los chicos de acá o no? Diferente, ¿por qué? Porque capaz ellos no estaban acostumbrados a esa manera de enseñar, ¿entendés? No, no. A mí fue muy bien recibido todas mis clases. Inclusive dábamos cuatro días de mini y cinco días de formativa que cuando yo llegué era al revés. Los minis entrenaban cinco días y la formativa solamente tres días. Algo que para mí no está bueno en edades tempranas por el tema de que el chico llega un momento que pierde el incentivo. Claro, lo saturás. Entonces yo cambié eso. ¿Y qué pasaba? Los padres venían y me decían, profe, nosotros necesitamos que mis chicos entrenen también los viernes, entrenen también los viernes. Y en una reunión fue que yo di siempre mis por qué de no entrenar los viernes. Porque el chico va a venir el lunes con las ganas del viernes, del sábado y domingo. Y eso incentiva a seguir teniendo ganas. Sin duda, sin duda. Facu, te saco un ratito del tema Paraguay. Te llevo un tema que realmente es preocupante y que estoy hablando con la mayoría de los formadores, dirigentes, los que entrevisto, que tiene que ver con el tema bullying. Es cierto, tiene que ver también con la educación de la casa de papá y mamá, pero que los clubes están haciendo algo en contra de eso. ¿Qué opinión o como formador vos detectás si estás sufriendo algún niño bullying? ¿Cómo evitás que ocurra en el club, por lo menos? Sí, lamentablemente es algo que está muy al día a día. Yo creo que es muy bueno que nosotros empecemos a apoyar a través del deporte eso. Yo en mi club, donde veo algún tipo de bullying, algún tipo de joda o gaste a algún chico, yo siempre freno. Yo lo que doy de ejemplo es, ¿a vos te gustaría que te hagan lo que vos estás haciendo? Que a mí me enseñaron que si hay algo que te gusta... Ahí hay una cuestión, Facu. El otro día hablando acá con Romina Abogado, psicóloga deportiva, me decía que ella está intentando que los formadores no les pongan sobrenombres a los chicos cuando juegan al básquet. Que se los llame por los nombres, porque quizás el sobrenombre termina incomodando a ese chico y por pertenecer al grupo no dice nada. Claro, claro. El otro día me pasa algo muy parecido. Tengo dos chicos que se llaman Joa. Yo a uno le digo Joa Alto y al otro le decía Jovita. Claro. Y viene un día el chico Jovita y me dice, Facu, profe, a mí no hay problema que usted me diga por sobrenombre. Me dice, no, Joa, tranqui nomás, y no hay problema. No, no, a mí me gusta, dígame chicha. De chicharra le quedó, porque era bajito. Y vos decís, bueno, en ese caso yo no veo inconveniente ahora. Y lo digo abierto, a mí me dicen gordo. Toda mi vida me dicen gordo. Y los que me conocen del barrio saben que yo, con justa razón, me decían gordo. Y a mí no me molesta, porque me recuerda que gracias a lo que me decían, hoy soy medianamente lo que soy. Pero ahora, ¿qué pasa si a un chico sí le molesta? ¿Entendés? Ahí hay que poner un stop, hay que corregirlo y hay que, como te dije, un decir, el que le dice gordo al otro chico se está quedando pelado. ¿A vos te gustaría que te digan pelado? Claro, sí. Ponete en el lugar del otro, ve otra perspectiva. Por eso, me parece que hay un compromiso también de los clubes en eso y de los formadores. Facu, ¿esta noche juegan? Esta noche, 21 a 30 en Don Bosco. Así es, contra el Vear de Villa Ángela. Muy bien, todos los éxitos. Muchas gracias, un placer, amigo. Siempre gracias por el espacio a ustedes. Bueno, gracias. Facundo Gómez Brocal estuvo hablando de su experiencia en Paraguay, en las formativas allí, en Villa Rica, Paraguay, contándonos. Y hablando también un poco del mini básquet y de las formativas aquí. en nuestra región. Continuamos ahora con más información.